¿Qué es el secretario del SUB? Porque ahí anoche tuve una reunión con el jefe de cuerpo, quiere sacar un par de personal de ahí, así que yo ya te estoy avisando, no hay mal amigo que no avisa, así que doblá neta, así que por eso, vos sabrás lo que va a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!